Porque cuando, como quiera ahí, este, masticamos un poco el inglés, escuchas y entiendes lo que están diciendo, vas viendo más o menos cómo vas pegando, pero cuando no es un lenguaje que domines, que conozcas, pues realmente la fonética es, pues que acomodas, ¿contra qué? Sí, 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 sí que es. Pues vas checando más o menos ritmos y todo el rollo, entonces, bueno, pero... Es ir viendo el monitor, escuchando, leer el script a la vez, e ir pegando en labios, lo que le llaman lip sync, las palabras, ¿no? Luego ves doblaje, es muy interesante ver doblaje americano, por ejemplo, norteamericano, de películas asiáticas, y dice, come on, fight, y tú duras moviendo dos segundos después la boca, ¿no? I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Oye, pero, a ver, Mario, aquí tienes una ventaja, tú, tú, de alguna forma tienes desarrollado oído musical. Bueno, pues, pues sí, me ayudó, me ayudó mucho. Y eso es uno de los elementos que ayudan mucho en esto, ¿no? Tener un buen oído. Sí, vaya, es que hasta en eso nos parecemos, ¿no? A ver, a ver, que Marito Filio y yo, desde jovenzuelos, empezamos en la locución, pero a la par, bueno, yo ya en mi historia en Chihuahua y el acá en México, tocábamos y cantábamos en cafés. Es un buen principio, a mí me sirvió mucho. Sí, claro. Le pierdes el miedo al micrófono. Yo creo que ahorita como que ya no le tienes nada de respeto al micrófono, hasta se te está haciendo algo a la... Hasta este tipo de araño. No podemos evitar hablar en doble sentido para los que no nos entiendan. Oye, qué calor está haciendo. Qué calor está haciendo, ¿eh? Y luego con el café que me aventaste. Toma, ¿por qué no? Digo, que me sirvieron. Yo le saco a tomar mucho, pero está sabroso, ¿eh? Una finísima persona, Mario Arviso, un hombre, un caballero. Ay, tenemos que hacer estos breaks para que... Oye, ¿ya conociste a nuestra nueva locutora? No, Ana, no. Mario, tú eres los que llegan a los estudios y lo primero que ven son... Ah, es la niña que estaba ahí afuera. Chavita que estaba ahí afuera. Cómo no, guapísima. Qué tal, Ana, ¿eh? Oye, es muy sexy, ¿no? Sí, bueno, más que nada la voz. Porque es chaparrita gorda, peluda, pero qué voz. Me sobornas con tus comentarios, Mario. Y para vos la mía. Bueno, disculpen lo mal hablado de los locutores. Gracias. Y ya has oído ese dicho que dice... México para Chile y Chile para los mexicanos. Sí. Y tú no dejas de hablar nunca como locutor, ¿verdad? No te ha pasado que te reconoce. Sí, te reconoce. Me ha pasado en aquella del cine. Llegaste en el súper. Bueno, no es el súper, Chedraui. Es lo que te iba a decir. Tú no vas a ser súper. Qué carajo. Chedraui. Ajá. ¿Y qué dijiste? Pues es muy interesante porque difícilmente que te reconozcan. Es más común que te reconozcan por el rostro. La gente que sale en televisión es famosísima. O por el olor. O por el aros de lo anónimo, ¿no? También por el olor. Por el doblaje, sí. No huelo tan fuerte. Oye, Mario, a ver. Dentro de la plática que hemos tenido, haces muchísimos comerciales, güey. Sí, muy afuera. ¿Qué prefieres, los comerciales o el doblaje? Ay, qué difícil. Me gustan ambos. Pasa algo muy peculiar porque son como inversamente proporcionales. Me explico ahora. A ver. En la locución comercial hay más plata. Ganas mucho mejor grabando comerciales que haciendo doblaje. Claro. Es una verdad. Conocida. Sin embargo, el comercial sale, lo que está pautado, que salga en la tele, en la radio, termina su periodo, y ya, acabó, se lata y es publicidad muerta, ya no sirve. Es que están cambiando promociones, cambian cosas, proyectos, etc. Sí, 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 corta vida. Y el doblaje, en cambio, hoy por hoy, podemos ver películas, series de televisión, dobladas por gente, deja tú que las grabó hace tanto tiempo, gente que falleció hace más de 20 años. Y que perdura su voz. Y que perdura su voz. ¿Qué te gusta de música a ti? ¿Qué es lo que normalmente escuchas? Pues, ya se cito, me gusta el pop, me gusta bastante pop, pop en inglés. ¿Cómo qué, cómo qué, cómo qué? Aquí te vamos a conceder tus deseos, dime una rola y la vas a tener en el momento, para crear la producción. Una rola así que... Eh, tú dímela, tú dímela, tú dímela, dímela. Wish you were here, The Pink Flag. ¡Ay, ahí está, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Así de rápido? ¡Qué, marito! ¡Uy, uy, uy! ¡Eres Salsido, eres una bala! ¡Eres producción! ¡El Salsido está bravo! ¡Qué buena rola! Y, y bueno, por ejemplo, Mario, ¿tú qué influencias crees que, que, que te marcaron en tu vida para hacer lo que hoy en día haces? ¿Quiénes podrían haber sido así tus, tus paladines? Yo sé que esta pregunta te la han hecho seguramente. A mí me la han hecho y tengo muy claros así quiénes, quiénes fueron en, en, en... Y a lo mejor no me sabía los nombres, pero sí los escuchaba yo en la radio o en el doblaje. Fíjate que, a sabiendas, nombres que supe después, por ejemplo, Julio Lucena. Lucena, claro. Lucena que hacía a Don Gato, ¿no? Exactamente. Y a la par era el, la voz en off, el narrador de, la Pantera Rosa, Julio Lucena. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa, Pantera? Sí, sí. No encuentras el foco. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía, no? ¿Qué hacía, no? El jefe del Don Gato. Sí, sí, sí. Don Jorge Arbizu. Ah, el tata. Que siempre la pregunta obligada es... ¿Qué haces algo, Don Jorge? Eres familiar, seguramente. Si buscamos en el árbol genealógico, en algún punto nos encontramos. Claro. Todos los Arbizu estamos emparentados, pero... Pues somos tan lejanos que ya es absurdo, ¿no? Digo, con esa lejanez, pues ya todos... Con esa lejanía, perdón. Todos somos parientes. ¿Has platicado con él? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Cómo no. Y sabe que eres Arbizu y todo lo que... Sí, 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 sí. Es rebueno. Nos cotorreamos ya. Nos vemos, pariente. Bye, pariente. Hasta luego, pariente. Sí. Saludes a la 99. Cuando hacía a Maxwell Smart, cuando hacía a Pedro Picapiedra, llegó a ser a Pedro Picapiedra y a Pablo Mármol, lala. Sí, sí. Sí, sí, le salían los dos. Oye, oye, Pedro. Sí, sí, sí. ¿Enano? ¿Enano? ¿Dónde está Vilma, el enano? Sí, maravilloso. Le salían las dos, güey. Bueno, pues ha sido un placer recordar a esa gente y yo estoy seguro, Mario, que mucha gente se acordará de gente como tú, que han entregado su vida en el trabajo, porque además, eso sí me consta, te diviertes mucho, güey. Sí, mucho, mucho. Oye, pues te felicito, Marito, y yo estoy seguro que mucha gente querrá saber más de ti. La gente que viene a los podcasts, normalmente, da su página, da su mail, y yo estoy seguro que la gente en tu página va a encontrar mucho de todo esto que a ti te apasiona. Es www.marioarvisu.com, visítenlas, estoy seguro que les va a gustar. Vienen ahí pequeños extractos de películas hasta donde legalmente es posible. La pregunta obligada, ¿cuál de esos personajes es de los que más te han gustado? Fíjate que tengo dos muy queridos, y es que la competencia es difícil porque cada personaje tiene lo suyo, tú lo sabes. Claro. Pero, de los más entrañables podría estar, por supuesto, Skipper, no sé si en ese orden, Skipper, Superman, y el papá de Bambi. Soy el papá de Bambi, en Bambi 2, precioso. Qué cosa, ¿no? A ver, vamos a ir un pedacito de Bambi, ¿te late? A ver, venga. ¿Escuchamos un poquito de la película? Unas cervatillas en la pradera. ¿Cómo sabes? Lo siento en mis pezuñas. Si hubiera peligro, ellas cabritearían, y yo iría. ¿No te daría miedo eso? Tal vez, pero igual iría en camino. Un príncipe puede temer, pero el miedo no puede detenerlo nunca. Guau, tú lo sabes todo. No por completo. Oye, nada más. Qué lindo, ¿no? Oye, Mario, y además, qué lindo este papel que llega a tu vida en un momento en el que te haces padre también, ¿verdad? El que me hago padre, sí, de mi Juan Pablo. Y creo que es justo y lindo platicar a los amigos que nos escuchan. Juan Pablo es mi hijo mayor, Juan Pablo es Santiago. Ya tiene tres años Juan Pablo, ¿no? Dos, tiene dos años, cuatro meses. Güey, en este año, en este 2009 completo, tres años. Exactamente. Pero cuando doblé a Bambi, estaba por nacer Juan Pablo. ¿Qué? Y fue muy grato tenerlo. Mi Juan Pablo tiene síndrome de Down. Y es una experiencia extraordinaria, maravillosa. Pequeños especiales que nos estén escuchando. Un abrazo para todos, pero en especial a los papás de niños especiales que saben el gran tesoro que poseen. Y los que no lo saben, los que todavía no lo descubren, tengan un poco de paciencia. Lo van a descubrir. Claro. Un gran regalo del cielo. Nos vamos porque vamos a iniciar una clínica divertidísima. Te quedas con nosotros a la clínica, don Francisco Colmenero. Los talleres de Mario Filio están ofreciendo clínicas próximamente para gente que quiera aprender doblaje de principiantes. También tendremos otra de publicidad y locución para principiantes. Y bueno, como siempre, rodeados y llenos de amigos tan, tan queridos como tú, Marito. Oye, igualmente, Mario. Honrado de estar aquí. Te abrazo, te quiero mucho, amigo. Gracias por la invitación. Como lo sabes, somos tocallitos y somos hermanos. Así que, gracias por estar. Regresa cuando quieras. Gracias. Y otro día platicamos de más cosas de comerciales. Y para seguir albureando. ¡Qué horror! Para seguir albureando, May. Bueno, ¡hasta luego! Nos vemos bien. Chao.